Cuando pienso en ti, siento que la vida es más maravillosa, porque cuando mi corazón late por ti, hasta late más fuerte cada día, porque tú, mi príncipe bello, eres la razón de mi existir, tú eres quien brilla mis ojos cada día cuando te ven, tú eres lo más bonito que me ha pasado, tú eres lo más bello que ha llegado a mi vida, te amo con toda la fuerza de mi alma, te amo con todo mi ser, y nunca dejaré de amarte, porque a tu lado he aprendido a ser feliz cada día, porque siento que si estoy junto a ti, la vida es maravillosa, la vida es perfecta, y todo a tu lado es maravilloso, cada minuto junto a ti, me llena de felicidad, cada segundo a tu lado, siento que las horas se detienen, si vivo pensando en ti cada día, siento que todo es maravilloso, porque te amo, con todo mi ser, te amo con toda la fuerza de mi alma, y junto a ti, soy feliz para siempre, te amo, y nunca olvides que siempre serás el amor de mi vida, nunca olvides que siempre estarás en mi corazón, y que cada minuto que pase, te lo dedico a ti con todo amor, con cada beso. Y cada minuto junto a ti, la viviré siempre a tu lado, gracias por hacerme tan feliz, mi amor bello.